¿Qué tal gente? Código Facilito, bienvenidos a este tutorial. Ya que sabemos cómo trabajar con hojas de estilo, ya sabemos renderizar templates, ya sabemos heredar, un tema muy importante es, en la filosofía de Python, es don't repeat yourself. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a repetir líneas de código por ningún motivo. Debemos abstraer nuestra forma de pensar para evitar la redundancia de código. Ya hemos hecho eso anteriormente, el hecho de que nosotros heredemos, nos está ahorrando una gran parte de tags, de etiquetas, de HTML. Si vamos al index, podemos observar que se reduce drásticamente. Y eso está muy bien. Sin embargo, puede darse el tema de que a veces necesitemos renderizar pequeños bloques de etiquetas. Podríamos decir que necesitamos renderizar Dips, por decirlo por un momento. Estos pedazos de etiquetas no pueden heredarse de base. Porque no todas nuestras URLs, no todas nuestras vistas van a necesitar de esos bloques. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito, solo en index? Bueno, no solo en index, sino en algunas páginas en especiales, necesito mostrar esto. Necesito un listado de Hs, desde el H1 hasta el H5. Es un ejemplo básico, no tiene que ser real, pero imaginemos que necesitamos un listado de Hs. Los necesito en index, los necesito en contacts y los necesito en views. Lo que pasaría es que yo tendría que repetir estas líneas de código en mis tres archivos. Bueno, no de código, sino de etiquetas. Estas líneas de etiquetas, repetirlo en mis tres archivos. O en la n cantidad de archivos que yo necesite este listado. Flask nos provee de algo llamado macro, con el cual nosotros podemos crear funciones, que las podemos mandar a llamar y que como salida van a tener un HTML. Bien, siguiendo con mi ejemplo del listado de Hs, lo que voy a hacer es que dentro de template, voy a crear un nuevo archivo llamado ok, guión bajo macro punto html dentro de macro dentro de macro necesito estas etiquetas. Necesito dentro de una llave, un porcentaje voy a colocar macro y aquí necesito colocarle el nombre de mi función por ejemplo show list h mi función puede o no recibir un valor vamos a complicarlo, vamos a decirle que si recibo un valor y necesitamos cerrar end macro perfecto ahora qué es lo que va a hacer mi show list muy sencillo dentro de mi ejemplo fake voy a renderizar voy a mostrar un listado de Hs voy a proceder a quitar esto y el listado de Hs va a mostrar lo que tenga el valor y de esta forma yo estaría abstrayendo mi forma de pensar estoy separando líneas de etiquetas que estoy 100% seguro que se pueden repetir a lo largo de mi proyecto y como yo no quiero repetir estas líneas simplemente creo una nueva función llamada show list h recibe como parámetro un valor y lo que hace esta función es mostrar un listado de Hs desde el H1 hasta el H5 con el valor que le acabo de pasar ok yo ya tengo mi función ahora lo que necesito hacer dentro de index o dentro de todos los templates que yo necesito utilizar esa función es primero que nada quitar el código que voy a quitar el código que está dentro de la función necesito decirle from macro punto html import y ahora si colocamos la función show list h show list h y listo una vez tengamos importada la función lo que necesito hacer es dentro de una etiqueta dentro de los tags escribir show list h pasarle como parámetro un valor en este caso yo ya tengo title entonces quiero que me muestre un listado de Hs con el título voy a proceder a actualizar me dice que no se encontró macro punto html vamos a ver tiene toda la razón es guión bajo macro y como podemos observar se está creando mi listado de Hs aquí yo coloco otro valor tenemos la salida como ustedes pueden observar aquí ya no estamos colocando el listado de Hs eso se encuentra dentro de otro archivo estoy muy seguro que voy a necesitar mandar a llamar esto muchas veces podemos ver nuestra salida voy a dar inspección al alimento y aquí está H1 hasta el H5 ese es un ejemplo muy básico es muy probable que de verdad en la vida real no necesiten el listado de Hs sino necesiten algo más complejo quizás un DIP que necesite llenarse con los valores que tenga una entidad en sí o algunos estilos algún formulario etc etc